Hola a todos y y bienvenidos como siempre al Rinconcito Creativo. En el vídeo de hoy vamos a ver un tutorial sobre cómo utilizar la cizalla. Es un tutorial básico, tenía pensado realizarlo un poquito más adelante, pero una persona me ha dejado un comentario en el vídeo de compras de perforadoras y de cizalla, María del Mar Sánchez, diciéndome que si podía hacer un vídeo sobre cómo usarla. Así que hoy vamos a ver cómo se usa. Ya muchos de ustedes conocerán su funcionamiento, pero para el que no lo conozca, pues vamos a explicar cómo funciona. La que tengo aquí es una cizalla de la marca We Are Memory Keepers, aunque el funcionamiento de todas es más o menos parecido. En primer lugar, esta cizalla en concreto no solo es cizalla, sino que también es una tabla de dobleces. Este es su aspecto cerrada, pero la podemos abrir. Por aquí tiene unas muesquitas sobre las que tiraremos y la abriremos y luego la fijaremos con esto de aquí. Así queda perfectamente sujeta y no se moverá. De este modo, también tendremos más espacio, tanto para cortar, para poner nuestros papeles grandes, como para utilizar la tabla de dobleces. Bueno, vamos a empezar primero con la cizalla en sí. La cizalla es esta reglita que tenemos por aquí por un lado, esta regla de plástico, y tiene una cuchilla en su parte central. Esta cuchilla, deslizándola de arriba hacia abajo, o viceversa, de abajo hacia arriba, será la que nos corte el papel. Pero para saber cómo tenemos que cortar el papel, vamos a utilizar un papel de los que se utilizan para scrap. Este papel es de la medida de 30 y medio por 30 y medio, es decir, la medida exacta de los papeles de scrap. Lo que tenemos que tener en cuenta, y es fundamental, es que nosotros estamos acostumbrados a medir con el sistema decimal y siempre va de la izquierda a la derecha, desde el cero hasta el tamaño que tengamos de nuestra regla, de 30 centímetros, de 50, etc. Entonces siempre estamos acostumbrados a medir desde aquí hasta aquí. Pero ¿qué pasa? Que la cizalla es todo lo contrario. Vamos a medir desde la derecha hasta la izquierda. Con esta tabla podemos medir tanto en centímetros como en pulgadas. Pero, si es verdad, si es cierto, que está mucho más preparada para medir en pulgadas que para los centímetros. Y lo digo por dos aspectos. Primero, por la parte de arriba, que tiene esta especie de escalón, con el cual podemos fijar nuestro papel. Y la parte de abajo, que tiene los centímetros, no la tiene igual. Por lo tanto, no es tan cómoda para medir. Y, en segundo lugar, lo digo porque la regla esta también tiene unas medidas. Medidas, si las ven por aquí, y estas medidas son en pulgadas. Si se fijan, aquí pone 7, 7 y un octavo, y un cuarto, y tres sextos. O sea que es en pulgadas. Si no sabemos medir en pulgadas, nos puede resultar un poco incómodo estar haciéndolo con pulgadas. Pero, si no saben utilizar las medidas en pulgadas, pues podemos hacer otro vídeo donde expliquemos cómo se miden pulgadas. Porque la verdad es que es bastante sencillo y cómodo. Pero bueno, independientemente de eso, se puede cortar en centímetros con esta cizalla. Aunque aquí no tengamos las medidas en centímetros, sino en pulgadas. Entonces, como les iba diciendo, les voy a acercar el plano para que puedan ver la numeración que va al revés de lo habitual. No sé si lo pueden apreciar. Esto es en la parte de centímetros. Aquí está el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Aquí esta parte, como tiene la plegadora guardada, pues aquí no está la numeración. Pero bueno, intuitivamente se puede ver por las marquitas que tenemos aquí. Y luego sigue la numeración hasta llegar al número 30. Como vemos, tiene un poquito más. Que por eso decimos que vale para los papeles de 30 y medio. De hecho, vemos cómo queda exactamente a la medida. Si ponemos el papel entre el tope este de la izquierda y aquí, vemos que llega hasta el final. Entonces, claro, la regla viene, como les decía, al revés. De derecha a izquierda. Entonces, eso lo que nos va a indicar es que el papel que nosotros queremos medir para nuestro trabajo va a ser este. Y el que quede por la derecha es lo que va a sobrar, para que no se confundan. O sea, nosotros vamos a medir por aquí y lo que quede por aquí, que es cuando cortemos, lo que quede por este lado es lo que sobra. Y este es nuestro papel con la medida. Arriba, la numeración va de derecha a izquierda. Aquí vemos una pulgada, dos pulgadas, tres, cuatro, cinco, hasta doce. Desde cero hasta doce pulgadas. Ahora, para explicárselo, no es necesario que aprendan cómo medir en pulgadas. Simplemente, como ya tenemos aquí las marquitas estas gruesas, es una pulgada, dos pulgadas, tres, cuatro. Imagínense que son centímetros, aunque la equivalencia no es igual, pero se pueden imaginar que son centímetros. Entonces, si yo quiero que nuestro papel mida, pues, diez pulgadas, es tan sencillo como abrir esto. Esto también se puede abrir. Para cortar, es mejor abrirlo. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es rodar el papel a la medida exacta que queramos. ¿Qué queremos? ¿Que nuestro papel tenga diez pulgadas? Pues vamos y colocamos arriba el filo del papel, lo colocamos en la medida donde pone diez pulgadas. Para que nos quede derecho, lo que tenemos que hacer es pegarlo a la parte de arriba. ¿Por qué? Porque si no lo pegamos y lo dejamos así, por ejemplo, aunque aquí tengamos la parte de arriba pegada, si está por aquí así, nos quedará el papel torcido. Entonces, lo pegaremos hasta arriba del todo. Si nosotros nos fijamos, aquí tiene, en esta parte, una hendidura. Está la marca del diez, tiene una hendidura. Y esta hendidura, si la seguimos, se nos va a unir con la hendidura de abajo que va a marcar las diez pulgadas. Entonces, solamente es que coincida. Ponemos el borde del papel aquí, en este filito, ¿vale? Una vez tengamos eso, cerramos nuestra cizalla, aguantamos el papel para que no se nos mueva, y deslizamos la cuchilla desde arriba hasta abajo. Abrimos, abrimos, y como les decía antes, esto de la derecha es lo que nos va a sobrar. Y esto de la izquierda es nuestro papel con la medida que queremos. Ya tenemos un papel de diez pulgadas. Ahora, vamos a hacer el otro lado. ¿Qué queremos que nos mida? Pues, nueve pulgadas. Pues, hacemos exactamente lo mismo. Colocamos en el número nueve. Hacemos que coincida. Y deslizamos. Pues, ahora lo podemos, tenemos la cuchilla abajo, se puede hacer también de abajo hacia arriba. Y ya tenemos nuestro papel de diez pulgadas por nueve pulgadas. Vamos a intentar hacer algo con centímetros. Si queremos cortar un papel, por ejemplo, pues de diez centímetros, también hacemos lo mismo. Lo colocamos en la marca. Lo que pasa es que aquí no tenemos el tope como arriba. Entonces, lo que procuraremos es que aquí quede completamente recto. Y si aquí queda recto, pues no se nos torcerá. Colocamos en la medida a los diez pulgadas. Y ya tenemos nuestro papel de diez centímetros. O sea, se puede hacer igual. Pero sí le he notado que los milímetros no quedan exactos. Vamos a intentar hacer de trece y medio. Un papel de trece y aquí está el medio. Donde vemos justamente el medio, no hay hendidura. Si no hay una hendidura un poco antes y un poco después. Por lo tanto, no es exacto. Entonces, lo que podemos hacer es trece y medio sería aquí. Ponerlo, pues, en el medio de las dos hendiduras. Arrimarlo aquí y pasar. Luego mediremos a ver si es exacto. Si se dan cuenta, vamos, no llega a ser un milímetro, pero parece que falta un pequeñito espacio para llegar a los trece y medio. La otra utilidad que tiene esta tabla es que nos sirve para hacer dobleces. Es decir, que cuando nosotros queramos hacer una tarjeta, por ejemplo, o una roseta. Pues nosotros podemos marcar este papel de manera que nos quede un doblez perfecto como si fuera profesional. Por ejemplo, queremos que sea, pues, de dos pulgadas. Pues utilizamos la plegadera, la colocamos frente a la hendidura donde pone dos. Aguantamos el papel y lo deslizamos hacia abajo. Lo deslizamos hacia abajo. No debe estar ni totalmente de pie, ni totalmente acostado, sino ligeramente inclinado. Entonces lo deslizamos y ya tenemos aquí la doblez. Una vez tengamos la doblez, lo meteremos hacia adentro. Y para marcarla bien, nos ayudaremos de la propia herramienta para marcarlo y que quede perfecto. Con esto podríamos hacer sobres, cajas, tarjetas y muchísimas cosas más. Como vemos, su funcionamiento es muy sencillo. Queremos una marca, pues si lo teníamos así, cada dos pulgadas, por ejemplo. Pues ya tenemos una a los dos. Tenemos una a los dos. Vamos a hacer una a los cuatro. A los seis. Y a los ocho, por ejemplo. Pues nada, ya tenemos las marcas hechas. Y podemos doblar. Así, por ejemplo, se harían las rosetas, pero claro, con papel más pequeño. Así nos quedaría un papel perfectamente plegado por las marcas que queramos para hacer nuestro trabajo. Ya sea para hacer cajas, para hacer tarjetas, etc. Así que, como vemos, el funcionamiento de la cizalla es bastante más sencillo de lo que pueda parecer. Al principio, quizás la primera vez que la usas te resulta extraño y no sabes muy bien cómo hacerlo. Pero lo único que hay que tener en cuenta es que la medida va desde la derecha hacia la izquierda. Que el papel que estamos midiendo y que nos vamos a quedar es el de la izquierda y el de la derecha es el que sobra. Y luego, simplemente, que esté bien alineado arriba para que no nos quede torcido. Y si queremos plegarlo, pues pondremos el marcador este para que haga de tope. Esta cizalla, aparte de venir con la plegadora, viene con una cuchilla de repuesto. Y la cuchilla, para cambiarla, solamente hay que dirigirla a esta parte de aquí, que es más ancha, y sacarla. Así. Y luego, para ponerla, lo mismo, aprovecharemos la parte esta, que es más ancha, y la colocaremos. Y ya está. Esta, la verdad, es que no se mueve, queda bastante fija, no sale volando como las que he oído que a veces la de Fiskar sale volando. Esta queda bastante sujeta. De momento, no tengo quejas con respecto a la cizalla. La única pega que la encuentro es la parte de centímetros. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberme explicado con suficiente claridad. Y si no lo he hecho, o tienen alguna duda, me la pueden dejar abajo en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo, un beso, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!